El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que no se admitirán a más venezolanos que intenten ingresar por la frontera sur. Ahora solo podrán hacerlo por vía aérea. El cupo límite establecido, 24.000 personas. Una cifra que la Embajada de Venezuela en Washington considera que debe aumentarse. Y esto lo decimos porque si vemos el promedio de lo que ha estado entrando los últimos meses por la frontera sur, en el caso de ciudadanos venezolanos, en agosto fueron un poco más de 25.000. El Departamento de Seguridad Nacional no descarta que este sea solo un número inicial, pero mientras tanto, los ciudadanos interesados pueden iniciar el trámite en la página web del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Este es un proceso nuevo. Ambos países, los Estados Unidos y México, van a estar revisando muy de cerca cómo funciona, si tiene el efecto que entendemos en la frontera. Y si está funcionando bien y reduce la migración irregular, vamos a seguramente revisar los números y puede ser que se amplíen. La norma establecida por las autoridades estadounidenses es que todo ciudadano venezolano que intente cruzar la frontera será devuelto a México. Y si esto es así, ¿qué opción tienen los venezolanos que estaban próximos a solicitar asilo en la frontera sur? Si son personas con vulnerabilidades, estoy hablando de situaciones médicas o si han sido secuestrados o presentan algún peligro inmenente ahí en México. Yo les sugiero que tienen que pedir una de las excepciones para poder entrar a los Estados Unidos legal. Lo que va a pasar si pasan la frontera, si no lo regresan bajo el título 42, como ya empezaron a hacer a partir del 12, puede ser que van a estar detenidos y van a tener que pasar lo que es un miedo creíble y luego a presentar su aplicación de asilo con un juez de migración, pero detenido. El acuerdo entre México y Estados Unidos para que los venezolanos sean deportados a territorio mexicano es lo que permite la aplicación del título 42, un mecanismo cuestionado por las organizaciones que trabajan con migrantes porque permite la expulsión inmediata de cualquier migrante. Pues Estados Unidos es suscriptor de muchos convenios, inclusive participó en una de las asambleas de la Asamblea General de las Naciones Unidas y firmó el Pacto de Migración Segura y ordenada. Entonces, esta restricción de que las personas sean devueltas inmediatamente en un puerto de frontera es restrictivo al derecho de pedir protección internacional. La gente que estaba en camino ha dejado de venir, se están quedando en México, se están quedando en Panamá. La gente que está en Venezuela está preguntando si deben venirse o no, si deben empezar el camino de llegar a los Estados Unidos como lo tenían planeado. Entonces, el efecto que está causando esta nueva ley y cómo se está promocionando, sí está deteniendo la inmigración venezolana en este momento por la frontera. Los gobiernos de México y Estados Unidos están a la expectativa de ver cómo se van a configurar los flujos migratorios para seguir haciendo ajustes. En el último año, México le impuso visa a Brasil, a Venezuela, Ecuador y restricciones al ingreso de colombianos ante el aumento de inmigrantes de estos países que intentaban llegar a Estados Unidos por la frontera sur. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.